Hola, hola. Hoy le vamos a dar la bienvenida al otoño con una receta espectacular, unos muffins de calabaza con queso que créanme que quedaron mucho más deliciosos que de esa famosa cafetería. Así que acompáñame a ver la lista de ingredientes. Vamos a necesitar una taza y tres cuartos de harina, una taza de azúcar, media taza de azúcar morena, media taza de leche, dos huevos, media taza de aceite, dos cucharadas de especies para calabaza, una cucharada de nuez moscada, una cucharada de bicarbonato, una cucharada de polvos para hornear, una pizca de sal, una taza y media de puré de calabaza, que esta es calabaza que ya viene en lata. También vamos a necesitar semillas de calabaza o nueces, eso es opcional. Y para el relleno necesitamos una barra de ocho onzas de queso crema a temperatura ambiente, media taza de azúcar glas y una cucharadita de vainilla. No olvides de checar lo que es la cajita de información, ahí te dejaré el listado de todos los ingredientes. También se me olvidó mencionar que vamos a necesitar los papelitos o los capasillos para realizar lo que son nuestros muffins. Bueno, vamos a empezar con nuestra receta. El primer paso va a ser tamizar lo que es la harina y la vamos a preparar. ¿De qué forma le vamos a preparar? Bueno, le vamos a ir agregando lo que es el bicarbonato, que es una cucharada, una cucharada de polvos para hornear. También se lo vamos a agregar. Vamos a agregar lo que son las especies de calabaza, pumpkin spice y también la anís moscada. Créeme que esto le da un aroma realmente espectacular a esta receta. Si no lo puedes conseguir, puedes agregarle canela, también le va muy bien. Al puré de calabaza le vamos a agregar el aceite, la leche y lo vamos a mezclar. Ahorita no estoy utilizando la batidora porque como son líquidos no quiero que me vaya a salpicar por todos lados. Entonces lo voy a estar haciendo con una cuchara, lo puedo hacer con una espátula o si lo quieres hacer con la batidora también está bien. Vamos a agregar la taza de azúcar, azúcar regular y también vamos a agregar la media tacita de azúcar morena que le va muy bien, le va a intensificar el color y obviamente el sabor. Mezcla muy bien hasta que todo quede perfectamente integrado y aquí ya se me estaba olvidando de agregar los dos huevos. Que no se te olvide a ti. Agregamos los dos huevos y mezclamos nuevamente hasta que todo quede en una mezcla homogénea. Que tenga más o menos esta consistencia. De hecho así te va a quedar. Miren, está un poquito líquida. Pero no completamente líquida. Tú me entiendes. Bueno, ahora ya que tenemos nuestra harina preparada y también el puré de calabaza, empezamos a mezclarlo. Aquí tengo la harina. Y le vamos a ir agregando lo que es la pizca de sal. Eso se me olvidó. No, agrega la pizquita de sal para intensificar los sabores. Y vamos a agregar lo que es el puré de calabaza. Ahora, agrégaselo y vamos a empezar a mezclar. Yo me estoy ayudando de un batidor de globo, pero con la batidora lo haces mucho más rápido. Bueno, aquí lo vamos a empezar a mezclar. Mezcla, mezcla, mezcla. Si ves que se te dificulta mezclarlo o integrarlo, puedes agregar un poquito más de leche o aceite. Con media taza de leche a mí me quedó perfecto, pero como te lo menciono, puedes agregar un poquito más de aceite o de leche. Y ya que tenemos todo bien mezclado, estamos buscando esta consistencia. Ya que tenemos lista nuestra mezcla de calabaza, lo vamos a colocar en lo que son nuestros moldes para cupcakes, para muffins. Coloca los capacillos. Ayúdate de una cuchara medidora o alguna botella, no sé. Lo vamos a ir colocando en lo que son los capacillos. No lo vienes completamente hasta arriba, son como tres cuartos, más o menos, es lo que tenemos que colocar. Y si quieres agregar nueces, yo te sugiero que agregues nada más lo que es la mitad, agrega nueces. Y terminas de cubrir con más mezcla de calabaza. Así de esa forma te aseguras que las nueces queden en el centro. Eso solamente si tú se las quieres agregar. Si no quieres agregarle nueces, no se las agregues. También agrégale un poquito de nueces por arriba, para que queden mucho mejor. Para lo que es la mezcla de queso, aquí tengo una barra de queso de 8 onzas a temperatura ambiente y agregamos una taza de azúcar glas y una cucharadita de vainilla. Estoy utilizando esta vainilla que es cristalina para que no me cambie el color. Y vamos a batir. Aquí sí decidí por sacar la batidora. Bueno, vamos a mezclarlo todo perfectamente y ya que tenemos nuestra mezcla lista, la vamos a colocar en una manga pastelera, igual que tenga su puntilla. Y vamos a empezar a rellenar lo que son nuestros muffins. Vamos a introducirlos, que llegue hasta el fondo y vamos a exprimir la bolsa para que salga el relleno llegando hasta arriba. Y así vamos a hacer con todos nuestros muffins. Como te mencioné, yo aquí le coloqué nueces arriba. También puedes colocarle lo que son semillas de calabaza. Esto es completamente opcional. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero a mí se me hizo que iba a lucir bastante y de hecho sí lució mucho. A mí me gustó el resultado final. Y ya que los tenemos listos, los vamos a llevar a hornear a 350 grados por 50 minutos aproximadamente. Puede ser 50 a una hora dependiendo de tu horno. Este es el resultado final de nuestros muffins. Realmente olía espectacular. Y si te gustó esta receta, por favor, yo te invito a que me regales un like, a que te suscribas al canal. No olvides de visitarme en mis redes sociales. Me encuentras con el mismo nombre en Facebook, Instagram, Pinterest y Tik Tok. Y amigos, yo me despido con esta espectacular receta. Espero que te haya gustado y espero verte en el siguiente video. Y anímate a prepararlos que la verdad quedaron deliciosos. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Ponete like, suscríbete en el video, ponete el botón rojo y que toque la campana. Bye, bye.